El dólar se debilita cada vez más en el escenario financiero global. Las sanciones de Occidente contra Rusia lo que han hecho es acelerar la estrepitosa caída. Y ahora Nueva Delhi se apresura a delinear junto con el Kremlin una arquitectura en la que el billete verde será cosa del pasado. Sí, la coerción de Washington y Bruselas no ha logrado hacer que India desista de negociar con Siberia, pero además lo hará en rupias y rublos. Esto da cuenta de dos variables, que la Casa Blanca se niega a admitir. Está perdiendo un valioso socio en el Indo-Pacífico y de paso lo está arrojando a los brazos de su histórico némesis oriental. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El dólar ya no da para más. Así lo creen los gobernadores de Rusia e India que han reforzado esta semana sus esquemas de cooperación mutua y cerrado grandes tratos en los que la moneda de la potencia del norte ya no tendrá cabida. En los últimos meses, y a propósito de las sanciones que Washington aplica e impulsa contra Moscú, el billete verde ha perdido toda credibilidad y confianza. Es posible que Nueva Delhi pretenda cortar toda influencia de la Reserva Federal en sus negocios. El hecho es que, en medio de las medidas coercitivas aplicadas contra el Kremlin, todo producto ruso cancelado en dólares cuyo importe se deposita en bancos extranjeros termina bloqueado y fuera del alcance del gobierno eslavo. Por tanto, la administración de Narendra Modi se apresta a ayudar a Rusia a crear un nuevo sistema de intercambio. Bajo el nuevo esquema, se pretende evitar este escollo y echar mano de las monedas nacionales. La rupia y el rublo serán, en adelante, los principales mecanismos de comercio cuando no el trueque de productos entre los dos colosos asiáticos. Y el caso es que han decidido hacer funcionar el nuevo sistema de inmediato. Uno de los primeros pasos se llevó a cabo este martes 8 de noviembre. El ministro de Exteriores de India, Subrahmaniam Yaiyangar, dispensó una visita a su homólogo, Sergey Lavrov, para afinar detalles. De entrada, abordaron los proyectos en el sector energético. Los principales bloques temáticos son el intercambio comercial, la inversión, el transporte y la logística, el uso de monedas nacionales en los acuerdos mutuos, así como proyectos petroleros en la plataforma continental del Ártico y el lejano oriente ruso. Así indicó un comunicado de la Cancillería eslava. Y es que a principios de noviembre trascendió que Rusia se convirtió durante el mes previo en el mayor proveedor de petróleo de India. De esta manera, desbancó a Arabia Saudí e Irak, que lideraban tradicionalmente en el ámbito. Especialistas de la empresa analista del mercado energético Vortexa hablan de un total de 946.000 barriles diarios de petróleo. Por su parte, el periódico The Economist Time aportó que ese total representa tanto como 22% de todas las importaciones de crudo de India. A pesar de que Irak le provee 20,5% de los suministros y Arabia Saudí el 16%, Nueva Delhi ha preferido ir aumentando las compras a la potencia euroasiática, en virtud de que entre ambas preponderá el pago en monedas nacionales, mientras que con el resto de las transacciones implican dólares. Ello se confirma con el siguiente dato. Según las empresas analistas, el volumen total de las importaciones indias del petróleo crudo creció 5% en octubre frente a septiembre. Las importaciones desde Rusia aumentaron 8%. Hay que destacar que tiene peso el hecho de que India se ha opuesto rotundamente a prestarse a atacar a Moscú a través del sistema de sanciones impulsado por Occidente. El pasado 6 de octubre, la Unión Europea impuso un octavo paquete de restricciones. Esta medida estableció la base jurídica para poner topes al precio del petróleo ruso. Enseguida, la respuesta del gobierno de Narendra Modi fue distanciarse, a pesar de que recibió insistentes llamados desde la Comisión Europea en Bruselas en busca de apoyo. Paralelamente, Moscú prometió dejar de exportar sus productos energéticos a los países que apliquen esta decisión. Por todo ello, es muy probable que el Kremlin decida desviar el 100% de su producción hacia los países de Asia, el Indo-Pacífico y el Sudeste Asiático. Por lo pronto, China es el mayor comprador del petróleo ruso a través del mar, con más de un millón de barriles diarios. No obstante, India podría alcanzarle, ya que por primera vez importó más petróleo desde Rusia a través del mar que la Unión Europea. De hecho, la web de Sputnik News asegura que los volúmenes indios superaron en 34% los del bloque comunitario en octubre. Y a partir de ello, se prevé un contundente incremento en el volumen de negocios entre Rusia e India, que podría equivaler a los 30.000 millones de dólares al cierre de 2022. Así lo informó el ministro de Industria y Comercio de Rusia, Denis Mantunov, presente en la reunión de cancilleres. El funcionario aseguró que a pesar de las presiones occidentales, se mantiene e incluso incrementa la intensidad de la cooperación entre ambos estados. En este sentido, ha jugado un rol clave el nivel de diálogo político entre Moscú y Nueva Delhi. La web de la agencia informativa cubana Prensa Latina señala que las relaciones con India tienen para Rusia el carácter de una asociación estratégica especialmente privilegiada. Son de suma importancia para Moscú, resaltó Denis Mantunov. El alto funcionario enfatizó en que actualmente se desarrolla una exitosa interacción compleja y multisectorial en el comercio y la inversión, y se está ampliando la cooperación industrial entre ambos países en una amplia gama de áreas. Pero llama la atención que en la reunión de cancilleres se ha planteado el tema de las relaciones interbancarias, en vista de que Washington y Bruselas han logrado desconectar a Moscú del sistema internacional SWIFT para limitar el radio de acción financiero de Rusia. Esta semana, el medio digital español El Debate resaltaba que las sanciones occidentales apenas han causado daño a Rusia. El éxito del Kremlin frente a las tentativas tiene que ver con el apoyo de India, China y Brasil, y aunque parezca increíble, de la misma Europa. Pese a que el viejo continente vocifera que está cortando lazos con la nación siberiana, en realidad depende mucho de sus commodities. El portal web se basa en un informe publicado por The New York Times que resalta que los vínculos comerciales basados en el petróleo, el gas y otras diversas materias primas no son fáciles de romper. Tras el conflicto en Ucrania, muchas de las exportaciones eslavas se han desplomado, pero en la misma medida han mejorado sus relaciones comerciales con China en un 25% o con Turquía en un 113%, vale decir que con ambas priva el pago en monedas nacionales. Dentro de Europa, Bélgica es el país que menos ha reducido su comercio con Rusia, solo 27%, le sigue España con 44%, Alemania 51%, Países Bajos con 52%. En comparación, la potencia del norte sí ha sido consecuente con su política antirrusa al bajar el comercio bilateral en 84%. No obstante, continúa comerciando petróleo, gas y metales. El diario digital agrega otros datos demoledores que dan cuenta de que las sanciones contra Rusia no han servido de nada. Hay países que más bien han elevado la cantidad de productos que llegan desde Siberia. India encabeza la lista con 430%, le siguen Turquía con 213%, Brasil con 166%, China con 98% y hasta Japón con 40%. Y el caso es que con Pekín y Ankara, Moscú también se prepara para prescindir. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande